Te voy a contar todo, que matasteis a mi padre. Madre mía, María, voy a ser el primero en la isla a nacerlo. Estoy tranquilo, estoy tranquilo. Seguro. Intentó darse la fuga y te pusiste nervioso. Siéntate. La sacó y te apuntó. Incluso apretó el gatillo. Pero como tenía el seguro puesto, no disparó, no disparó. Pero sentiste miedo mucho. Miedo a morir. Y tengo dos hijos. El mayor todavía tiene siete años. Se habrían quedado huérfanos. No lo quiero ni pensar. Pero lo pensaste así de rápido. Y eso te hizo actuar con mucha rabia. Mucha. Muchísima, inspector. Ay, Montañez. ¿Qué tal la fiesta? Bien, sergento. No tengo quejas. Por lo menos hasta ahora. Vaya. Yo que traigo una orden del juez para que me acompañe. Estoy detenido. El juez solo reclama su presencia. Ahora. Tiene que ser ahora. Un hombre de ley como usted no creo que se niegue a colaborar con la justicia, ¿verdad? Hombre. Ya vamos a dejar una nota. Pensábamos que no estaba. ¿Qué hacen aquí? Venimos a darle el pésame. El pésame. Sí, bueno. Y a cobrar el dinero que nos debe. ¿Qué dinero? Pues el que quedó pendiente por cobrar de la segunda parte de la ceremonia. Como su madre falleció. Os di casi 20.000 pesos. Cuando Dios no quiere, no se puede hacer nada. ¿Sabéis qué os digo? Iros a tomar por culo. Ven, ven. Qué coincidencia desafortunada que haya desaparecido la misma noche del naufragio. No desapareció. Se fue. Se marchó. ¿Qué iba a marchar? ¿Dónde le iban a dejar mangunear en todos como aquí? ¿Entonces lo mataron?